¿Broni James está dentro de primera ronda? Me lo parecía, o sea, no me parecía pick del top 5 ni de lotería seguramente, pero en base a lo que yo no he visto tanto de Broni James hasta ahora, pero en base a lo que vi el último año sobre todo de Broni James antes de que llegara a la universidad, habrá que ver ahora cómo juega en la universidad, me parecía un tío, me parecía un prospecto interesante. También es verdad que si no fuera el hijo de quien es, probablemente no estaríamos pensando en él y estaríamos pensando más en Broni James como un jugador que necesita un año en la universidad o dos para ver cómo he preparado está y luego que llegue más estilo, yo que sé, Marcus Sasser, digamos, tío experimentado que llega entre el pick 20 y 30 y que aporta como un jugador de rotación y habrá que ver cómo se integra, ¿no? Pero claro, siendo el hijo de quien es, pues llega con más expectativas, aún así creo que sí, que Broni James es, habrá que verlo, pero de entrada, sobre el papel yo lo consideraría un jugador de segunda mitad de la primera ronda, que defiende duro, tiene algo de capacidad de pase, tiene algo de capacidad de tiro, un jugador completo, un rol complementario de perímetro, ¿no? Pero habrá que verlo jugar en la universidad primero, a lo mejor nos decepciona, a lo mejor nos sorprende, no lo sabemos.